Ofrendas florales llevaron autoridades del Ministerio de Educación al cementerio donde descansan los restos de varios educadores que dedicaron toda su vida a la enseñanza. En el cementerio general están enterrados los maestros de trayectoria nacional, Miguel Ramírez Goyena, profesora Lolita Soriano, profesora Josefa Emilia Toledo Murillo, doctor Juan Bautista Arríen, profesor Fidel Coloma, profesor Edelberto Torres, entre otros que han quedado como anónimos. Visitamos a los maestros ilustres, a esos que han dignificado la labor del docente, han dejado legados históricos pero sobre todo humanísticos para la sociedad, para el mundo entero. Josefa Toledo de Aguerre es una maestra que fue fundadora de las escuelas normales. El día de hoy el Ministerio de Educación, la Dirección Superior del Ministerio de Educación honra y exalta esa vida, esa obra, ese humanismo de nuestros maestros ilustres, maestros insignes, maestros que dejaron huella en el corazón de Nicaragua y del mundo. Esta visita forma parte del Día de los Difuntos que en Nicaragua se conmemora el 2 de noviembre. Ante Norpeña Solano, Crónica TN8. Martínez.